Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Cecilia Pereira, Cecilia Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, acá estamos. Bueno, el tema de hoy, adultos mayores, todo lo que implica esta situación que se está viviendo, Cecilia, y que, bueno, al grupo de adultos mayores los toca muy de cerca, a todos en realidad, pero es uno de los grupos vulnerables, y no solamente hablo en cuanto a la vulnerabilidad por el virus, sino también por lo que significa la cuarentena para gente de esta edad, ¿verdad? Sí, es así. Los adultos mayores, aparte, son el grupo más heterogéneo, ¿sí?, de la población, porque todos los protocolos, o sea, que han salido son para personas mayores de 70 años en Ciudad de Buenos Aires, y para nosotros que vivimos en la provincia, para mayores de 60 años, ¿no? Y dentro de ese rango etario hay, o sea, personas que funcionan cognitiva y físicamente, como una persona de 50 a 45 años, y hay personas de que realmente, o sea, tienen estas capacidades disminuidas. Esta población justamente es la más heterogénea, ¿sí? Pero sabemos de que en esta situación particular son los más vulnerables por el riesgo de las complicaciones y porque está demostrado de que la tasa de mortalidad es mayor. Lo importante, o sea, yo creo de esto también es como tomarnos de las cosas que tenemos, de la prevención, de tener calma, de hacer caso, de empezar a respetar las normas, ¿sí?, que a veces son incómodas, o sea, no nos gustan, pero empezar a utilizar todos los recursos que tenemos para hacer una buena prevención, que venimos muy bien. Correcto. Con este grupo tan heterogéneo como usted marcaba, evidentemente hay que, bueno, ser tolerantes por un lado, pero también seguramente habrá que aplicar justamente algún poco de disciplina para el cumplimiento de las normas, ¿no? Sí, yo creo que básicamente lo que hay que hacer es tratar de generar conciencia, ¿sí? Y conciencia del respeto a la norma, ¿sí? Acá estamos hablando, o sea, de una enfermedad que es muy contagiosa, ¿sí? Y generar conciencia sobre todo en los individuos y los que somos menores de 60 años, estar siempre predispuestos a la ayuda, a la ayuda de qué es lo que necesita el otro, en cosas cotidianas, ¿sí? Vamos a un supermercado, visualizamos que tal vez, o sea, hay una persona que está en este grupo de edad, démosle el paso, mantengamos la distancia, pensemos de que es una persona que no se pudo quedar en la casa, no la juzguemos, ayudemos desde el respeto, o sea, y la embatía, que tanto te habla ahora, a todas las personas y sobre todo brindémosle la ayuda a los que consideramos más vulnerables. Todos sabemos de qué son las personas más vulnerables. Y el generar conciencia en ellos, explicándoles qué es lo que puede llegar a pasar, sin generar, o sea, un pánico extremo, ¿sí? Nosotros en nuestra población, o sea, gracias a Dios, o sea, hoy en día hay un solo caso confirmado, hay otros casos en estudio, y bueno, tomar siempre las publicaciones oficiales, no estar sobreinformado, saber que este aislamiento, o sea, preventivo y obligatorio es así, y tomarlo como lo que es. Me parece que son las cosas básicas, las normas de bioseguridad que tenemos que tener todos en nuestras casas, que están publicadas, el lavado de manos, el ventilar, y llegamos a salir, sacarnos toda la ropa, higienizar todas las cosas en el momento, pegarnos una ducha, y después empezar a hacer las actividades. Bien. ¿Qué otros consejos, ahí vos planteabas algunas cosas bien concretas, pero qué otros consejos podés dar para aquellas personas que están cerca de adultos mayores, y hay mucha gente preocupada porque el adulto mayor está en su casa, todavía es autoválido, pero bueno, está solo, habitualmente las visitas que se hacían hoy no se pueden hacer. Por ahí, ¿algunos consejos que nos sirvan en este sentido? Bien. Sí. Primero, o sea, él, si uno conoce, tiene conocimiento de algún adulto mayor, ofrecerles ayuda, ¿sí? A veces las personas, o sea, les cuesta pedir ayuda, ofrecer ayuda a un vecino. Hay grupos de ayuda que los adultos mayores sepan, hay grupos de voluntarios que los pueden ayudar. Si llegan a tener algún problema de contención, el centro de salud mental tiene habilitados, nosotros en Iptico estamos trabajando vía online para una contención, habíamos hecho también un sistema de guardias, ver qué es lo que necesita en ese momento y ver la individualidad. Las normas ya están escritas, ver la individualidad de cada sujeto, qué es lo que necesita en ese momento, tal vez lo podemos ayudar con un mandado, con una receta para irse a vacunar, lo podemos ayudar con una medicación que tal vez, o sea, no pudo encontrar al clínico, empezar a ver bien qué es lo que necesita cada individuo. Correcto, y también habrá que hacerlo, creo yo, de una manera que no vayamos sin querer a, de alguna forma, herir la susceptibilidad de esta persona, hacerla sentir mal en el sentido de que no puede ir esa persona a realizar ese trámite o ese mandado, ¿no? Hay que ser muy prudentes también, ¿no? Tal cual, tal cual. Uno lo que tiene que brindarse es la palabra del que necesita. Hay gente que necesita y puede expresarlo, hay gente que no necesita. Tener en cuenta también que las personas mayores de 60 años cuentan con la sabiduría de la experiencia de la vida, o sea, y si están bien cognitivamente van a ser responsables, porque si entienden toda esta situación son los que más se van a cuidar. No hay que subestimar al que tenemos al lado, ¿sí? Hay que generar conciencia, hay que decirles dónde tienen que concurrir a sacar la información y respetarnos entre todos para cuidarnos entre todos. Me parece que esto vendría a ser el mensaje. Bien, vamos a recordar nosotros ahora en el final el contacto de Ípsico para que se comuniquen los que quieren, justamente ahí hacen un gran trabajo de contención también en todo lo que tiene que ver con la salud mental. Muchísimas gracias por este contacto, Cecilia. No, por favor, muchas gracias a ustedes y que anden bien a cuidarse. Gracias, igualmente. La doctora Cecilia Pereira, abordaje sobre adultos mayores. Si usted tiene alguna duda, alguna consulta, mirá, el celular de Ípsico lo pueden hacer vía WhatsApp también, 15462-2166, 15462-2166 pueden llamar o vía WhatsApp escribir. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, bueno, tienen la posibilidad de comunicarse, pero si no...